Voy a enloquecer Sin tener tu amor Creo que es tarde ya No vas a intentar Todo a mi alrededor Solo deja dolor Todo es oscuridad Mi verdad Lágrimas Tu tienes que cambiar para mí Sabes que estás me matando Tu tienes que liberar Tu tienes que liberar Tu tienes que liberar Solo hay soledad Si oí crueldad Me robaste el corazón Y la luz en mi interior Pero viva estoy Te olvidaré Y seguiré Tu tienes que liberar 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 Pero ahora viva estoy Pero ahora viva estoy Sé que te olvidaré Tu tienes que liberar 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 ¡Suscríbete al canal!